Organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas realizan a partir de hoy manifestaciones. Y también repudian el beneficio de vacaciones concedido por la justicia al médico Norberto Bianco. Recién veíamos el escrache a Miguel Echecolach. Bianco, condenado por robo de bebés durante la última dictadura. Bien, y recordemos que Miguel Echecolach, que fue el escrachado en esta ocasión, fijó domicilio a Mar del Plata y Bianco va a descansar en Mar de Ajo. Bajo el lema La Caravana contra la Impunidad, el plan contempla múltiples protestas en distintos escenarios. Las opciones van desde la casa en donde se instaló Echecolach hasta la plazoleta de la Armada Argentina donde se encuentra el monumento a Guillermo Brown, a pocos metros de la tradicional escultura de los lobos marinos en la Rambla. Cada vez la resistencia es mayor, la resistencia pacífica, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Esa lucha por la justicia que hace cuarenta y tantos años venimos adelante llevando a las madres, abuelas, familiares y tantos otros que realmente tienen memoria, esa justicia legal jamás por mano propia. Y así seguiremos. Cada vez tenemos que estar más juntos, más unidos. ¡Asesinos! ¡Asesinos!